Si ya pocos metros de paso a nivel El roble centenario que un día creyó A disecar nuestros nombres llenos de amor Dos flechas entre tú y yo Eran buenos tiempos para partir el mundo en dos Y servirlo en dos platos a la hora de cenar Teníamos aún una buena digestión Y muchas ganas de vivir Piensa en mí De vez en cuando Porque soy una especie En extinción Piensa en mí De vez en cuando Porque es un milagro Que viva sin ti El sol doraba nuestro pelo al atardecer Pero no doró nuestras carteras a nuestro pesar Envejecimos De repente Sin desarrollar Estas equis De juventud Piensa en mí Piensa en mí De vez en cuando Porque soy una especie En extinción Piensa en mí De vez en cuando Porque es un milagro Que viva sin ti Suelta la rienda De mi corazón Y toma Y toma Y toma La rienda es el tuyo Y suelta La rienda De mi corazón Y toma Toma La rienda es el tuyo Y suelta La rienda es De mi corazón Ay, toma 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 La rienda es el tuyo Ay, suelta La rienda es De mi corazón Ay, toma 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 La rienda es el tuyo Ay, 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 ay La rienda es el tuyo Ay, 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 ay